Bienvenidos a hoy quiero hablarte con ustedes damos la bienvenida a Erick Ramírez en nombre de Cristo Jesús el Señor y de María Santísima Nuestra Madre sean todos y todas bienvenidos a este programa hoy quiero hablarte para hacer la entrega de una evangelización que se desarrolla desde los medios de comunicación llámese televisión radio AM FM también por internet estamos llevando este evangelio hasta los confines del mundo enhorabuena ya estamos en el aire no te pierdas en esta edición de hoy quiero hablarte llevamos el evangelio de una manera dinámica de una manera alegre y sobre todo variada la música nos habla esta semana a través del jovencito Elionel Álvarez en actualidad esta semana un reportaje especial desde el Colegio Inmaculada Concepción de la Vega el tema correspondiente estaremos dando también lectura a las redes sociales y orando al final de cada uno de ustedes mis hermanos y hermanas este espacio llega a ustedes gracias a Agencia de viajes Mariel Travel Avenida Profesor Juan Bosch Esquina Sánchez La Vega República Dominicana teléfono 809-573-9711 Clínica Dental Dr. Virgilio Fernández Avenida Estrellas Adalá Plaza El Portal Módulo 2G Santiago República Dominicana teléfono 809-971-6222 De La Rosa Instruments Instrumentos musicales, accesorios, iluminación, pro audio, calle Pedro Francisco Bonó número 69 Frente a la Parada de Samaná, Santiago, República Dominicana Teléfono 809-276-1716 AIE Porcelana Laboratorio Dental La Vega y Santiago, República Dominicana Teléfonos 809-242-4142 Y 809-241-4142 Zael, by caballeros, damas, ropa casual Avenida Antonio Guzmán, esquina García Godoy, La Vega, República Dominicana Teléfono 809-242-4486 ¿Cuántas personas son perseguidas por motivo de su fe? Obligadas a abandonar sus casas, sus lugares de culto, sus tierras, sus afectos Son perseguidos y ejecutados por ser cristianos Sin que los persecutores hagan distinción entre las confesiones a las que pertenecen Les hago una pregunta ¿Cuántos de ustedes rezan por los cristianos que son perseguidos? Anímense a hacerlo conmigo Para que experimenten el apoyo de todas las iglesias y comunidades Por medio de la oración y de la ayuda material Erick Ramírez y su ministerio Santísima Trinidad Misatri Cumpliendo el mandato del Señor Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación Llevan un mensaje de amor, paz, conversión y esperanza A través de conciertos, predica y oración de sanación Para comunicarte llama a los teléfonos 917-829-5402 809-299-8338 y 809-573-7099 O escríbenos erickramiresrd.com Erick Ramírez y su ministerio Santísima Trinidad Misatri El poder de Dios se está aquí moviendo Cuando se une el sonido con el tiempo da como resultado la música En hoy quiero hablarte, la música nos habla A muy temprana edad, Elionel Álvarez se entusiasmó Y sobre todo mostró interés sobre la música y el arte Hoy comparte con nosotros en esta sección, la música nos habla Mi nombre es Elionel Álvarez y hoy quiero hablarte Grande, grande, grande es tu amor Me dedico a mis estudios y a la música Bueno, cuando yo comencé a hacer la música fue a eso de los 5 años Ya lo de la motivación para ser cantante, eso fue a los 13 años Rescatarme a hacer, te creo Las personas que me han dado todo el apoyo para que nunca falle y siempre siga adelante Son mi familia En realidad cuando era más pequeño tenía otro sueño Que viene siendo como lo segundo que quisiera ser Pero bueno, como que yo quería hacer más estudiar la astronomía Pero ya no podía porque se me hace un poco complicado Porque tendría yo que estudiar en otro país Y no me alcanza mucho para hacer eso Pero es difícil, pero no imposible Y bueno, como dije hace recién La motivación de cantante fue a los 13 años Yo siento mucha emoción Principalmente cuando tengo que tocar y cantar frente a varias personas Me siento más vivo tocando Principalmente para Dios Quisiera llevar la música por todo el mundo O por lo menos eso quisiera hacer yo Es algo difícil, pero más vale intentarlo No puedo decirle a las personas que no les gusta escuchar música Que la escuchen porque no es obligatoriamente Pero puedo decir esto La música está en todos lados Solo hay que aprender a escucharla A todos contarles Que tu amor es grande Y que eres mi Dios Que no hay otro nombre Sobre todo nombre Voy a gritarle al mundo Mientras tenga voz A esas personas que tienen sueños Yo les diría que Que se aferren a ese sueño Para que así Nunca Bueno, aunque siempre Va a haber algunos obstáculos Intentaciones Que te va a hacer a ti Desviar de tus sueños Pero Confía en ti mismo O en ti misma Para que puedas lograr ese sueño Y puedas sentirte Orgulloso O orgullosa al final Grande 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 Es tu amor Porque tu amor es grande 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 Tu amor es grande Tu misericordia Y grande es tu bondad Grande es tus promesas Oh grande Oh grande Oh 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 Grande 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 es Señor También suscríbete a su página web ericramiresrd.com y canal de youtube.com slash ericramires Escríbelo a su email ericramiresrd.com o whatsapp 809-299-8338 Agradezco una vez más a Dios por la generosidad, la bondad de tantos hermanos y hermanas que hacen posible que medios de comunicación como estos lleven el Evangelio de diferentes maneras y formas y sobre todo aportando un granito de arena A la hora de viajar, de visitar un resort, de descansar, tú puedes visitar a Maria Travel que está en la ciudad de La Vega Llámala al 809-573-9711 Si lo que te hace falta es hacerte una profilaxis, restaurar tu dentadura Visita al Dr. Virgilio Fernández en la ciudad de Santiago de los Caballeros Tú puedes hacer tu cita llamándolo al 809-971-6222 Y si el doctor determina que te hace falta algún diente, algún puente Llámanos entonces al Laboratorio Dental AIE Porcelana que estamos en La Vega y también en Santiago 809-242-4142 Y 809-241-4142 De la Rosa Instruments Instrumentos musicales y mucho más Tiene el permiso del lugar para traer los instrumentos que tú necesitas de fuera del país y dentro del país Llámalo al 809-276-1716 A la hora de vestir, no de más vuelta Visita a Sahel de Caballero Dama Ropa Casual Está en la ciudad de La Vega y tú puedes llamarlo al 809-242-4486 Son ellos mis colaboradores a los cuales deseo abundantes bendiciones Gracias a ustedes Erick Ramírez y su ministerio Santísima Trinidad Misatri Cumpliendo el mandato del Señor Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación Cristo está vivo Llevan un mensaje de amor, paz, conversión y esperanza A través de conciertos, predica y oración de sanación Viva, viva, viva Para comunicarte llama a los teléfonos 917-829-5402-809-299-8338 Y 809-573-7099 O escríbenos erickramiresrd.com Erick Ramírez y su ministerio Santísima Trinidad Misatri El poder de Dios Se está aquí moviendo En el camino de la penitencia solo cuesta el primer paso Santo Cura de Ars El Santo nos enseña Que el camino de conversión que cada uno de nosotros debe adoptar Tiene un principio Tiene un inicio Y es muchas veces cuesta arriba Tomar la radical decisión De volvernos a Dios De desviar Por los caminos que vamos Y entonces conducirnos Por los caminos que Dios quiere Que realmente caminemos Trazar nuestra vida de fe Cuesta mucho hoy en día El sacrificio que debemos hacer Para poder alcanzar Una conversión plena Madura Y sobre todo Auténtica Pidiendo a Dios Que nos auxilie con su Espíritu Santo Y nos otorgue La gracia De la conversión Dado nuestra vida Como un don y un favor De Dios Para nuestro bien Podemos alcanzar al final El arrepentimiento doloroso Y contricto De cada uno de nuestros pecados Te invito a ti Hermano y hermana A que podamos reflexionar En este tiempo oportuno Que la iglesia nos ofrece Para entonces Adherirnos más A Dios que nos ama Que nos espera con los brazos abiertos Para perdonarnos Y para darnos Todo su amor Que Dios te bendiga Hoy quiero hablarte Con Erick Ramírez En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Hermanos y hermanas Una vez más Para darle continuidad A estas catequesis Acerca de los siete sacramentos De la iglesia Hemos abordado hasta este punto El bautismo Que nos inicia En la vida cristiana La confirmación Que como su nombre lo dice Nos confirma en la fe Y la eucaristía Que es el sacramento De los sacramentos Ya instituido por nuestro Señor Entonces administrado Por la iglesia Y sobre todo Los recibimos En la santa misa En la santa eucaristía Que también lleva su nombre Hoy estaremos abordando Uno de los sacramentos Que la iglesia nombra Como sacramento De sanación Sacramento de sanidad Tenemos dos sacramentos De sanación El sacramento de la penitencia Que es el que voy a abordar En esta ocasión Y más adelante En el siguiente programa Pues hablaremos De lo que es el sacramento De la unción De los enfermos El sacramento De la penitencia Es un sacramento Que de una forma u otra Tenemos que crear conciencia De que todos Lo necesitamos Cada uno de nosotros Necesita Recibir Y sobre todo Ir al encuentro De esta Manifestación De Dios Que no es más Que su misericordia Y su amor Nosotros los fieles Y yo podría decir Todos los seres humanos Necesitamos acercarnos A la misericordia De Dios Buscar La contrición Del pecado El arrepentimiento Nosotros necesitamos Volvernos a En este caso Volvernos a Dios Caminando Hacia Dios Reconociendo Que yo le he fallado A él A través del sacramento De la penitencia Reconciliación O confesión Yo no hago otra cosa Que pedirle perdón A quien yo sé Le he ofendido Entonces me reconcilio Con Dios Al mismo tiempo Que me reconcilio Con la iglesia A través del ministro El sacerdote Que es el que me Me da La solución Del pecado Como también Me reconcilio Conmigo mismo Y sobre todo También Entonces me reconcilio Con los demás Sacramento de la penitencia Que es un sacramento De sanidad Y yo veo mucha gente Que va deprisa hoy Y va corriendo Buscando sanidad En la iglesia En los grupos de oración Todo eso es muy bueno Pero yo creo Y he llegado a creer A concluir Que para nosotros Sanarnos Física y espiritualmente Este sacramento Es muy poderoso Muy eficaz Nos otorga a nosotros La paz Y la reconciliación Que necesitamos Y que buscamos Y a fin de cuenta Si sanamos internamente Yo estoy seguro Que sanamos físicamente Aún la enfermedad física Continúa en nuestro cuerpo Cuando tenemos sanidad interior Cuando tenemos sanidad En el espíritu Todo lo demás Lo vemos pasajero Lo vemos como algo Que permite Dios Para nuestro provecho Para nuestro bien Por los sacramentos De la iniciación cristiana El hombre recibe La vida nueva En Cristo Ahora bien Esta vida nueva Dice Pablo A los corintios En la segunda carta En el capítulo 4 Versículo 7 La llevamos en Vasija de barro Nosotros ya Por la iniciación cristiana Bautismo Confirmación Eucaristía Nos hemos introducido A la vida de fe Pero entonces Eso significa Que ya yo no voy a pecar más Significa En este caso Que nosotros Vamos a pecar Con el sacramento De la iniciación cristiana O con los sacramentos De la iniciación cristiana No quiere decir De ninguna manera Que usted y yo No vayamos A cometer pecados ¿Por qué necesitamos Acercarnos al sacramento De la penitencia Reconciliación O confesión? Porque pecamos Nosotros somos débiles Todos hemos pecado Todos pecamos Lamentablemente El que crea Que no tiene pecado Ya tiene ese pecado Porque todos pecamos Y fallamos Y que bueno Y bendito sea Dios Que tenemos Ese sacramento Tan Oportuno Para nuestro provecho ¿Qué nos alcanza El sacramento De la confesión? Ya decía La paz La reconciliación Ahora Poco a poco El sacramento Nos va dando La gracia De cada vez más Convertirnos A Dios Convertidos a Dios Entonces Buscamos la santidad Mucha gente dice Yo no me voy a confesar Porque siempre Que me confieso Confieso el mismo pecado A medida que te confiesas Aunque sea el mismo pecado Va recibiendo La fuerza de Dios A través del sacramento Va recibiendo El Espíritu Santo De Dios Que te va capacitando Para evadir entonces Ese pecado ¿Por qué pecamos? Porque somos tentados Dice un santo De la iglesia Los que realmente Buscan la santidad Tienen que entender Que serán tentados La tentación Acompaña Al fiel Al cristiano Al creyente Porque de una forma O otra La tentación Permitida por Dios Fortalece Al fiel En este caso La tentación Viene a mí Y yo caigo Me dejo seducir Me dejo engañar Por el demonio Que quiere tentarme Finalmente Lo logra Ahora ¿Cuándo yo entonces Hago caso A lo que el demonio Quiere que yo haga? Cuando ya Pongo de manifiesto En cumplimiento La tentación Que ha recibido Por ejemplo Aquel hombre borracho Le gusta el alcohol Le gusta el agua ardiente Le gusta tomar Y siempre pasa Por la misma calle Siempre va A su destino Por la misma calle ¿Qué pasa en esa calle? Que ahí le dan O le venden Le facilitan La bebida alcohólica Él va a la cantina Va al bar O va a la discoteca A conseguir La bebida alcohólica Hasta que este hombre No toma la decisión Radical De tomar otro camino Para llegar a su destino Va a seguir tomando Mientras él siga Caminando por el mismo camino Que le facilitan el alcohol Va a seguir tomando Lo mismo pasa Con este proceso De conversión En nuestra vida Hasta que yo no tomo La decisión De irme por otro camino De desviar mi mirada Que está lamentablemente Inclinada Hacia el mal Está inclinada Hacia el pecado Nosotros pecamos Y sobre todo Pecamos Por falta de conocimiento Por falta de De Dios en nuestra vida Y de una manera Sobre todo De que no tenemos Una madurez espiritual Clara Constante Perseverante Y precisa En las cosas de Dios En este sentido Podríamos decir Uno de los ejemplos Bíblicos Que tenemos En la Sagrada Escritura Marcos capítulo 2 1 y siguiente El Señor Jesucristo Perdonó Los pecados De un paralítico Dando a entender Que él tiene el poder Para perdonar pecado Y como él tiene el poder Para perdonar pecado Luego de su resurrección Gloriosa y bendita Que se aparece A los apóstoles Dice el Evangelio de San Juan Al final Que Jesús se aparece A los apóstoles Sopla sobre ellos Y les dice A quienes ustedes Perdonen los pecados En la tierra Quedarán perdonados En el cielo A quienes retengan Los pecados En la tierra Quedarán retenidos En el cielo Los sacerdotes Son los que tienen La autoridad El mandato divino Para descargar Para perdonar Para atar y desatar Los pecados Confesados ¿Cuáles son los pecados Que la iglesia No puede perdonar? Lo que realmente No estamos arrepentidos El único pecado Que Dios A través del ministro No perdona Es el que usted No es capaz De arrepentirse Porque todos los pecados Son perdonados Aunque la Biblia dice Que los pecados Blasfemos En contra del Espíritu Santo No serán perdonados Ni en esta vida Ni en la otra Pero todos los pecados A diferencia de este Son perdonados Estos tienen La autoridad La potestad Para poder perdonar Los pecados Hay gente que ya no cree En este sacramento De la confesión Se han dejado engañar Se han dejado Pues seducir Y lamentablemente Pues Se han desviado Del camino De la confesión Que recibimos En este sacramento Curación Y salvación Yo me sano Porque obtengo La paz Ahora Hay unos pasos Que yo debo seguir Entre otros De lo que es Una real Y auténtica Conversión Del pecado Que he cometido Yo me arrepiento De este pecado Y el sacerdote Te escucha No es un árbol Que te escucha No es una piedra Que te escucha Es un hombre Que te escucha Entonces te aconseja Él se da cuenta Que el pecado Que tú estás confesando Realmente Tú estás arrepentido Pero pasa algo En la confesión Hay muchos Que van a la confesión Y dicen Padre Me he robado Cien pesos El sacerdote Inteligente Dice Bueno Yo te voy a dar la solución Pero tienes que devolverlos Ah Esa es la penitencia Esa es la penitencia Tú tienes que cumplir La penitencia Te voy a dar la solución Yo te asuelvo En el nombre del Padre Le dijo al Espíritu Santo Pero tienes que devolver Los cien pesos Ahí está lo difícil Que muchas veces Confesamos el pecado Pero no queremos entonces Cumplir la penitencia No basta Y dice una canción Que con un Padre nuestro El asesino No resucita al muerto Y es verdad Es verdad Tenemos que pedir a Dios Que realmente Nos dé contrición de pecado Y que nos ayude A no cometer El mismo pecado Podemos cometer otro pecado Pero pedirle a Dios Que ese pecado No vamos a cometerlo Sacramento de la penitencia Y de la unción De los enfermos Estos sacramentos Ya decía Son sacramentos De sanidad interior Y sanidad física El sacramento De la conversión Es lo mismo Sacramento de la confesión Este sacramento También se le llama Sacramento de la conversión ¿Por qué? Porque a través de este Nosotros nos convertimos ¿Y a quién nos convertimos? A Dios Nos reconciliamos Con Dios La iglesia Nosotros mismos Y los demás Sacramento de la penitencia Porque los fieles Reconocemos nuestra falta Y penitentes Vamos a confesar El pecado A decir el pecado Porque estamos Arrepentidos De haberlo cometido Y queremos reparar El daño Que hemos hecho Es llamado también Sacramento de la confesión Porque nosotros decimos Decimos Confesamos El mal que hemos cometido Sacramento del perdón Porque por la solución Sacramental Del sacerdote Recibimos el perdón Y la paz Fíjate Cuando tú te confiesas Tú sales como Como si fuera volando Como dice Isaías Te nacen alas De águilas Tú sales como en el aire Tú te sientes con paz Tú puedes dormir en paz En la noche Cuando te acuestas Porque has recibido Una buena confesión Hay que pedirle a Dios Que nos dé una buena confesión No una hipócrita confesión Se le denomina también Sacramento de la reconciliación Ya decía Porque hay una dimensión Grande y amplia De lo que es una reconciliación Hacia lo divino Y hacia lo humano también ¿Por qué un sacramento De la reconciliación Después del bautismo? Ya yo he recibido el bautismo Se me ha dado el perdón Del pecado original ¿Por qué tengo entonces Que confesarme? Porque ya he sido perdonado Dice la iglesia Y dice el sacramento Del bautismo Bueno Porque yo como adulto Sigo pecando Porque sigo teniendo pecado Y si me muero con estos pecados Me puedo condenar eternamente Yo me puedo condenar eternamente Porque sigo pecando Hay algo que quiero decir Y que bueno Que el Espíritu Santo Me lo recuerda Hay gente Que tiene una duda O tiene lagunas En lo que significa Y lo que es Un pecado venial El pecado que se confiesa Es el pecado mortal Ahora ¿Qué pasa? La iglesia recomienda Que si no se tiene pecado mortal Por lo menos vaya A hablar con el sacerdote Y le cuente los pecados veniales ¿Por qué? Porque tiene que examinar Tu conciencia Con los pecados veniales Porque pecados veniales Uno tras otro Te llevan al pecado mortal Entonces tú vas Y habla con el sacerdote Y dice Padre mire Yo dejé de hacer el bien Yo hablé de mi hermano Levanté una falsa calumnia Entonces Esos pecados veniales Que están ahí Tú lo confiesas El padre te aconseja Te da la bendición La solución Y tú te acostumbra A vivir Examinando tu conciencia Para evitar caer Entonces en el pecado mortal Los pecados veniales No son necesarios Confesarlo Se perdonan incluso En el momento inicial De la santa misa Cuando decimos La oración penitencial Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Etcétera Este sacramento De la confesión Sacramento de la reconciliación Nos ayuda a nosotros Nos ayuda a nosotros Entonces A poder Identificarnos con el Señor Que no quiere otra cosa Que salvarnos Y santificarnos Santificarnos Y es el Señor mismo El Señor Jesús Que nos enseña entonces A acercarnos Al sacramento De la confesión Que sucede En este caso Nosotros estamos arrepentidos Confesamos el pecado Pero tenemos que tratar De reconciliarnos También con los demás La palabra de Dios Nos enseña En el Evangelio de San Lucas En el capítulo 11 Mateo En el capítulo 6 El Padre nuestro Perdona mis pecados Como yo perdono Hay gente que confiesa el pecado Pero entonces tiene una enemistad Tiene un enemigo Hermano Así no se puede vivir Es un tiempo favorable De misericordia En el que estamos viviendo Es un tiempo oportuno Para acercarnos a Dios En toda su misericordia Y su amor Que quiere perdonarnos Y que quiere salvarnos A través del perdón Pero Dios No es sordo Ni ciego Y tampoco tonto Dios se da cuenta Que tú te confesaste Si Estabas arrepentido Incluso hasta lloraste Confesando tu pecado Pero Dios sabe Que tú tienes algo En contra de tu hermano A veces un familiar tuyo Un vecino Un amigo Un compañero de trabajo Que tú tienes algo En contra de él O de ella Y tú tienes que reconciliarte Si tú le pides perdón a Dios Tú tienes que también Pedir perdón O recibir Ya El arrepentimiento del otro Y perdonarlo Y perdonarla Y vivir en paz La Biblia dice Si tú estás en el altar Para presentar tu ofrenda Y recuerda Que tienes algo En contra de tu hermano Ve a la paz con él Reconcílate con él O con ella Y luego ven Y tráeme la ofrenda Entonces Dios quiere Comerse nuestro corazón Sincero Un corazón sincero Es el que Dios desea Comerse Y que bueno que lo diga El Salmo 51 Crea en mi Dios Un corazón Puro Contricto O sea Que yo pueda Desde el corazón Mirar Mi debilidad El pecado que he cometido Desde el corazón Contrictamente humillado Delante de Dios Reconociendo mi falta Grave que he cometido Que me ha dañado Eh Ha dañado mi relación Con Dios Me ha quitado la paz No me deja tranquilo La conciencia me retriega Una vez más Cometiste un pecado Confiésate Hasta que no te confiese No va a tener paz No podrás ser feliz Una persona que no No se arrepiente del pecado Jamás será feliz Entonces Yo reconozco mi falta Dice Dice el Salmo 51 Contra ti Contra ti solo pequé Mi pecado y mi falta Mi culpa Tu bien la conoces Desde el vientre de mi madre Fui concebido en pecado Crea en mi Dios Un corazón contricto Quebranta mi espíritu Y que yo pueda realmente Arrepentido Acercarme a ti Que quiere perdonarme Finalmente Obtener El perdón Y la paz Es lo mismo Y se traduce Recibir La convicción De que estamos caminando Bien Hacia nuestra salvación Nosotros debemos buscar Por la fe En la sagrada escritura Por el bautismo Que hemos recibido Por los dones Del Espíritu Santo Por el magisterio Por la doctrina Por la enseñanza Por la sucesión apostólica En nuestra iglesia católica Buscar la reconciliación Con Dios Buscar el perdón Acerquémonos Vayamos a Dios Contrictamente humillado Así como el rey David Y otros tantos en la Biblia Muchos que conocemos Que reconociendo su falta Su pecado Arrepentidos Dios le ha dado Dios le ha dado el perdón Y la paz Y han llegado a ser entonces Hombres y mujeres Muy importantes En lo que es La historia de la salvación Continuamos Cinco pasos para una buena confesión Primero Examina tu conciencia Segundo Dolor de los pecados Tercero Decir todos los pecados Al confesor Cuarto Cumplir la penitencia Quinto Propósito de enmienda Este espacio llega a ustedes Gracias a Agencia de viajes Mariel Travel Avenida Profesor Juan Bosch Esquina Sánchez La Vega República Dominicana Teléfono 809-573-9711 Clínica Dental Dr. Virgilio Fernández Avenida Estrellas Adalá Plaza El Portal Módulo 2G Santiago República Dominicana Teléfono 809-9911 809-971-6222 De la Rosa Instruments Instrumentos musicales Accesorios Iluminación Pro Audio Calle Pedro Francisco Bonó Número 69 Frente a la Parada de Samaná Santiago República Dominicana Teléfono 809-276-1716 AIE Porcelana Laboratorio Dental La Vega Y Santiago República Dominicana Teléfono 809-242-4142 Y 809-241-4142 Y 809-241-4142 Sael By Caballeros Damas Ropa Casual Avenida Antonio Guzmán Esquina García Godoy La Vega República Dominicana Telefono 809-242-4142-4142-6 Erick Ramírez Y su Ministerio Santísima Trinidad Misatri Cumpliendo el mandato del Señor Vayan por todo el mundo Y anuncien la buena nueva A toda la creación Cristo está vivo Llevan un mensaje de amor Llevan un mensaje de amor, paz, conversión y esperanza A través de conciertos, predica y oración de sanación Viva, viva, viva Para comunicarte llama a los teléfonos 917-829-5402 809-299-8338 Y 809-573-7099 O escríbenos ErickRamírezRD ArrobaGimela.com Erick Ramírez Y su Ministerio Santísima Trinidad Misatri Misatri El poder de Dios Se está aquí moviendo Hay que estar innovados A ritmo de la vanguardia Por eso En hoy quiero hablarte Actualidad Esta semana para este segmento Quiero compartir con todos ustedes Esta experiencia cultural Que nos manifiestan Pues lo que es y significa En este caso pues Ser dominicano Ser dominicana El Colegio Inmaculada Concepción Pues a través de los estudiantes De tercero de bachillerato Entre ellos Ahí está pues mi hija Wendy Ramírez Y quiero compartir Este reportaje Con todos ustedes Hermanos y hermanas Buenos días Paz y bien Este es el Colegio Inmaculada Concepción Para mí un placer Estar aquí En este programa Hoy quiero hablarte Con el tema De la feria cultural Que tenemos aquí Realizando en este día El nombre de la feria Es Izqueya Bella Ejercitando lo músculo Del saber Lo músculo Del conocimiento Y lo músculo De la ciencia El motivo de esta feria Es para rescatar Los valores Patrio También para presentarle A los jóvenes Una manera bonita De divertirnos A través del conocimiento Para aprender Haciendo Porque como ustedes Pueden ver Todo esto que está aquí Lo han realizado Los jóvenes Tenemos diferentes módulos Diferentes experimentos Y también hay un módulo Donde está representado Por los principales Deportistas De nuestro país Espero que esta actividad Pues haya servido Como un espacio No solamente De conocimiento Sino también Para compartir Para que los estudiantes Puedan poner en práctica Todo lo que aquí Aprenden en el colegio Una de las cosas Más bonitas De este tipo De actividades Es que ellos Se involucran Ellos comparten Ellos se relacionan Y ellos aprenden A amar su colegio Aprenden a amar su país Aprenden a ser Verdaderamente dominicano Que eso es lo que Estamos necesitando En nuestro país Muchas gracias Y'all ready for this ¡Gracias! 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 Yo soy Braulio Espinal, para mí es un gran honor estar participando aquí, apoyando a nuestros hijos, aquí en el Colegio Inmaculada Concepción, de las actividades curriculares de esta gran feria, donde pueden los hijos nuestros desarrollar su talento, ver que ellos tienen un potencial dentro de sí, que poco a poco han ido desarrollando, como la actuación, como el baile, el deporte, y realmente yo como padre me siento muy satisfecho, orgulloso, del buen orgullo, de saber que a mis hijos les interesa interactuar, les interesa la amistad, les interesa demostrar que sí se puede cuando se unen, como equipo, como curso, como lo han demostrado en el día de hoy, yo realmente les aplaudo, les felicito, y me siento regocijado. Y para el año que viene, creo que nosotros como padres estaremos apoyando de manera más directa, incondicional, y exhortándoles realmente a todos los padres que miren a sus hijos, lo apoyen, le den seguimiento, y que vengan a este tipo de actividades, que ellos, aunque no lo digan de su boca, realmente se sienten satisfechos de que nosotros vengamos a apoyarles. Bien, mi nombre es César Abreu, estamos aquí apoyando a nuestros hijos, hay un adagio que dice, Braulio, que para muestra un botón, no vale lo que te digan, no vale lo que te puedan mostrar, simplemente tú vienes aquí y comparte con ellos, y tú puedes apreciar todo lo que ellos logran en un año, en dos años, y como actividad curricular que esto es, pues también nosotros, a manera institucional, como jefe de bomberos, también participamos, porque tenemos un grupo de estudiantes que participan con nosotros todos los años, de alrededor de una de las 60 horas obligatorias, que nosotros como institución también estamos presentes, enseñándoles y educando, los valores debemos de fortalecerlos, si queremos un país que cambie, un país mejor para mañana, aquí es donde está la solución, ven y apoya a tus hijos, y encontraremos otro país mañana. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Suscríbete! 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 Muchas gracias. aquí terminando el baile de tercero de bachillerato del Colegio Inmaculada Concepción. Hemos tenido una experiencia muy maravillosa y ahora Oliver nos contará eso. Esto fue lo mejor que nos ha pasado en este año. Para el próximo va a ser mejor y muchísimas gracias. ¡Equipo! ¡Lince! ¡Equipo! ¡Lince! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no la puede fortalecer en estos momentos. Otra intención dice, saludo, es aquí encarnación desde Guatemala, bendiciones. Le vemos en la voz de María, quiero pedir la oración por mi sobrino que se encuentra enfermo y la medicina no le cae bien, le han dicho que tiene hepatitis. Desde Guatemala también estamos orando por esta intención. Dice aquí, bendiciones, Eri, pedirte oración por mi esposo que toma alcohol diario, a pesar de que va a la iglesia. Oye, qué bien, él va a la iglesia, pero también se da sus tomaditas, eso está bien mal, muy bien mal. Bendiciones, le pido oraciones para mi hija Jorgenis Rodríguez, tiene el virus, o sea, el virus de la gripe, y tiene muchos dolores en el cuerpo y fiebre, virus de la gripe, porque hablar de virus y solo decir virus, pues se puede interpretar de otra manera. Quiero pedir oración por Piche Vázquez, que tiene cáncer en los pulmones y en la próstata, por María Vázquez y José Guillermo Pérez. Estas son las intenciones para esta semana, las hemos recibido a través del Facebook, como también del WhatsApp. Usted puede también enviarnos la suya, y con mucho gusto estaremos poniéndola en las manos del Señor, en nuestra parroquia, donde se ofrece una santa misa, y también la comunidad, que le envía estas intenciones y hacemos oración unos por otros. Dios le bendiga. Puedes seguir a Erick Ramírez en sus redes sociales. Instagram con hashtag RamírezRD. Twitter arroba ErickRamírezRD. Dale a me gusta a su página de Facebook.com slash ErickRamírez. También suscríbete a su página web erickramírezrd.com y canal de YouTube.com slash ErickRamírez. Escríbele a su email erickramírezrd.com o WhatsApp 809-299-8338. Acompañame en este momento de oración que hacemos por estas intenciones que hemos dado lectura esta semana. Sabemos que Dios es muy bueno y que Jesús nos ama a todos. Y sabemos también que cuando oramos juntos, pues Él se manifiesta y hace muchos milagros. Yo sé que sí. Amado Dios, una vez más acudimos a Ti a través de estos medios de comunicación para orar. Para unirnos a tantos hermanos y hermanas en nuestro país y en otros países. Tú conoces necesidades muy fuertes, Señor. Necesidades tan fuertes como el cáncer. Tan fuertes como la hepatitis. Señor, estas enfermedades son muy difíciles en la vida. Los médicos a veces se tornan, pues, incómodos porque no saben qué hacer. Pero Tú tienes la solución a tantas cosas, Señor. Y Tú dices en Tu Palabra que para Ti todo es posible, sobre todo para el que cree. Nos acercamos a Ti creyendo en esta oración que Tú puedes sanar cualquier enfermedad. Especialmente a estos hermanos y hermanas por los que estamos orando hoy. Y estaremos durante toda esta semana. Padre, te pedimos que pases Tus manos sanadoras y misericordiosas sobre mis hermanos y hermanas. Que a esta hora miran y escuchan, Señor, este programa de Cristo Dios. Gracias te doy por ellos. Y desde ya, Señor, declaro sanidad de espíritu y de cuerpo para cada uno de ellos y de ellas. Gracias a Ti que eres Dios, vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Así, mis hermanos, me despido por esta semana para, una vez más, encontrarme con todos ustedes en la próxima. Si así Dios me lo permite, por puro amor y misericordia que Él tiene para cada uno de nosotros. Gracias por permitirme llegar a todos ustedes en este programa. Hoy quiero hablarte con Jesús delante y María detrás. Que se haga en mí y en Ti su santa y buena voluntad. Nos veremos. Gracias por acompañarnos. Hasta una nueva edición de Hoy quiero hablarte. Este espacio fue presentado gracias a... Agencia de Viajes, Mariel Travel, Avenida Profesor Juan Bosch, Esquina Sánchez, La Vega, República Dominicana, teléfono 809-573-9711. Clínica Dental, Dr. Virgilio Fernández, Avenida Estrellas Adalá, Plaza El Portal, Módulo 2G, Santiago, República Dominicana, teléfono 809-971-6222. De la Rosa Instruments, instrumentos musicales, accesorios, iluminación, pro audio, calle Pedro Francisco Bonó, número 69, frente a la parada de Samaná, Santiago, República Dominicana, teléfono 809-276-1716. AIE Porcelana, Laboratorio Dental, La Vega y Santiago, República Dominicana, teléfonos 809-242-4142 y 809-241-4142. Sael, by caballeros, damas, ropa casual, Avenida Antonio Guzmán, esquina García Godoy, La Vega, República Dominicana, teléfono 809-242-4486. Hoy, hoy quiero hablarte querido hermano, hoy quiero hablarte de parte de Dios, de su palabra de enseñanzas, de catequesis y de formación.